¿Por dónde empiezo? Llevo semanas trabajando en una serie de vídeos sobre la posibilidad de vida extraterrestre inteligente en nuestra galaxia. De acuerdo, en el momento en que grabo este vídeo, el primero está escrito y listo para grabar, y en teoría debería grabarlo justo después de esto. El segundo está medio grabado y tengo que darle forma, el tercero está en espera de más info, el cuarto está más o menos estructurado y el quinto está aquí. Sí, voy a dedicar 5 vídeos a la cuestión de la vida inteligente en nuestra galaxia. Bueno, sí, sí, contamos con este, digamos que va a ser la introducción a lo que viene. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita porque te prometo que va a ser enorme. No imaginas las personalidades que me están ayudando a prepararlo. Pero volviendo al tema... ¿No se te olvida algo? ¿El qué? El jingle. Ah, sí, bueno, sí. Dale, dale, dale. Astrofiki. Andaba yo leyendo papers sobre astrofísica preparando una serie de argumentos basados en evidencia, verificable y sobre todo concreta. Cuando de repente pasa esto. No se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Hay gente que se ha pasado el verano tocándome las pelotas con David Grush. Grush. El tipo ese que quería por todos los medios decirle al Congreso americano que había oído que hay gente que ha visto ovnis. Hay que decir que en cuanto a calidad como prueba, semejante testimonio está al nivel... Portera de inmueble. Llega la vieja albisillo. Una auténtica licenciada. Y ahora me escriben por todas partes con una historia de momias extraterrestres. ¿Quieres que hable de extraterrestres? Voy a hablar de extraterrestres. Bueno, comencemos por resumir lo que ha pasado hasta ahora. El 13 de septiembre de 2023, el canal de YouTube del Congreso de México ha publicado un directo de más de tres horas durante el cual unos investigadores han mostrado pruebas de la existencia de extraterrestres a la Cámara de los Diputados. Y seguramente has visto en redes sociales que estos investigadores abren unos sarcófagos que contienen momias sobre las que el conferenciante afirma sin pestañear que ambas momias, exhumadas en una mina de diatomeas, son, y cito, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. Fin de la cita. Obviamente los medios no han dudado ni una centésima de segundo en soltar todas las barbaridades imaginables, pero analicemos en parte lo que dice. Después de desaparecer no hay una evolución posterior. Decir eso y nada es lo mismo. A ver, si por evolución se refiere a la muerte, no, no han evolucionado después de palmarla. A no ser que para él evolución quiera decir descomposición, porque en ese caso, sí, no se puede decir que sean los más frescos de la vitrina. Y si por desaparición se refiere a que se fueron de la Tierra, no puede saber si han evolucionado o no desde entonces. Y si se refiere a que no se han reproducido para perpetuar la especie en nuestro planeta hasta nuestros días, tampoco tiene ningún sentido porque entonces estas momias no serían noticia, excepto quizás para sus descendientes. Acto seguido, este investigador afirma que una universidad independiente ha realizado una prueba de datación de carbono 14 a las momias y que han llegado a la conclusión de que tienen al menos mil años. Así que entendemos que se trataría de seres que murieron hace mil años, que fueron enterrados en una harina y que fueron exhumados por estos investigadores. Sí, voy a hacer las putas comillas cada vez. Es que han sido verdad, casi tanto como recibir notificaciones cada día de tipo ¿Y ahora qué, astrofriki? ¿Queréis pruebas, eh? ¡Pues toma pruebas! A ver, ¿qué tenéis que decir ahora, eh? ¿Fas cheques de mierda? Pues lo que digo. Es que voy a hacer un vídeo sobre el tema, así que empecemos por ver la validez de la prueba de carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono. El carbono 12 es muy estable, pero el carbono 14, con dos neutrones más, es reactivo y tiene un tiempo de vida medio de 5.700 años. Esto quiere decir que si cogemos un kilo de carbono 14, que lo guardamos en algún sitio y que volvemos dentro de 5.700 años, solo quedará medio kilo de carbono 14, ya que el resto se habrá convertido en nitrógeno. Si volvemos a guardarlo y esperamos otros 5.700 años, quedarán 250 gramos y así hasta que se acabe. Así que con un tiempo de vida tan corto y teniendo en cuenta cuándo se formó la Tierra, no debería existir nada de carbono 14 desde hace mucho tiempo. Así que, ¿de dónde viene? El carbono 14 se forma en las capas altas atmosféricas, donde partículas elementales, debidas a la radiación solar, se la pegan contra el nitrógeno que expulsa a un protón y se transforma en carbono 14. Pero esta configuración no es estable y tiende a convertirse de nuevo en nitrógeno tras unos 5.700 años. Pero una vez que el nitrógeno se convierte en carbono 14, se asocia con el oxígeno para convertirse en CO2, que es captado por las plantas que expulsan el oxígeno y usan el carbono para construir su estructura a través de un proceso que ya conocemos, la fotosíntesis. Acto seguido, estas plantas son comidas por herbívoros, que a su vez son comidas por carnívoros, y así es como el carbono 14 se encuentra en toda forma de vida del planeta. Y mientras algo está vivo, renueva las partículas de su cuerpo, incluido el carbono. Pero cuando ese algo muere, ya no renueva ese carbono, así que el carbono 12 se queda y el carbono 14 se transforma en nitrógeno poco a poco. Así que si medimos el ratio entre carbono 12 y 14 de algo que estuvo vivo y ya no, podemos medir con un cierto grado de precisión el momento de su muerte, porque cuanto más viejo sea, menos carbono 14 quedará. Y esto funciona para cualquier cosa que haya estado viva, ya sea una momia, un tejido de algodón, un cacho de madera o un zurullo reseco. Es un sistema que funciona y que ofrece un cierto grado de precisión para cualquier cosa que estuviera viva hace menos de 50.000 años. Pero esta relación entre carbono 12 y 14 está íntimamente ligada a su producción en la atmósfera terrestre debido a la radiación solar. Así que, ¿cómo quieres efectuar dicha prueba en un organismo que afirmas que viene del espacio, por lo que por definición no ha crecido en la atmósfera terrestre? La emisión de partículas de otra estrella podría ser diferente a la del Sol. El planeta podría encontrarse más cerca o más lejos de dicha estrella, y la atmósfera también podría ser diferente, por lo que el porcentaje de carbono 14 también lo sería. Así que intentar datar de este modo un objeto supuestamente extraterrestre es o A, extremadamente audaz, o B, la demostración de una ignorancia total de los principios básicos de la química y de la xenobiología. ¡Es la reina de todas las pruebas, compañero! ¡La reina de todas las pruebas! Vale, elijo la B. Y ya que hablamos de ignorancia, ¡hablamos de esto! Aquí tenemos un objeto tomado con un telescopio donde se puede ver su núcleo y la energía que produce en su derredor. Esta es una de las pruebas mostradas en la presentación. Es un vídeo más de un ovni como hay miles. Y el investigador nos dice que es una imagen tomada con un telescopio. Y yo también podría haberlo adivinado. ¿Sabes por qué? Porque ese círculo que se ve en el centro de la imagen es el reflejo del espejo secundario. De hecho, es exactamente lo que se obtiene cuando observas, sin haber enfocado, una estrella o una fuente de luz puntual un día que hace calor. El centro no es más que un círculo de desfocalización y el hecho de que se mueva es debido a la convección atmosférica. El aire caliente que sube, para que me entiendas. Puedo incluso decirte que se ha tomado con un Smith-Katz-Gram, ya que en estos telescopios, el espejo secundario está fijado sobre una lámina de vidrio, mientras que en un newtoniano, está fijado sobre una estructura llamada araña, que hubiera creado una aberración óptica visible. Y a ver, llegados a este punto, puedes no creerte lo que te digo, porque bueno, al fin y al cabo, los argumentos que te he dado... Y bueno, siempre puedes decirme que los grises podrían haber vivido suficiente tiempo en la Tierra como para que el carbono reemplace totalmente el de su planeta de origen. Pero venga, aceptemos barco. Hasta ahora, yo mismo no estaría convencido del fake solo por una frase poco adecuada y una duda sobre el protocolo de la prueba. Pero estoy convencido de que es fake por un pequeñísimo detalle del vídeo. Nada, un detallito de nada. Voy a ser honesto contigo, no me he tragado las tres horas de gilipolleces. Pero no es necesario hacerlo para darse cuenta de la trampa. En realidad, en este vídeo, no es la momia en lo que hay que fijarse, sino en el investigador. Este tipo que presenta las pruebas ante el Congreso Mexicano no es un cualquiera. Es Jaime Maussan. En su currículum escribe que es periodista e investigador. Pero para el resto de la comunidad científica, está escrito en su frente, en negrita y subrayado, falsificador. De hecho, esta no es la primera revelación impactante de Jaime Maussan. Ni la segunda, ni la tercera. En realidad, es la persona tras el misterio de las momias de Nazca. ¡It's Contexto Time! En 2017, la web Gaia.com publicó un... documental. ¡Sui, su, su, su! Voy a seguir con el ñiñiñiñiñiñiñi. Un documental dedicado a la exhumación de momias en Nazca, en Perú. A ver, contexto dentro del contexto. Nazca es donde se encuentran los geoglifos que tanto le molan a los magufos. En fin, el documental presenta la exhumación de una momia presentada como o bien un humanoide prehumano muy primitivo signifique lo que signifique eso o bien un individuo no humano. Bueno, para hacerla corta, el documierdal nos dice que es una momia extraterrestre. Pero es remarcable la total ausencia de cualquier tecnología espacial. Porque un iPhone 5000 del planeta Zurb o un motor supralumínico es un poquito más complicado de falsificar. No, ellos lo que encontraron son planchas de metal muy vasto con agujeros. Toma tecnología extraterrestre de último grito. Seguramente cuando has visto el vídeo has podido pensar que la comunidad científica internacional tiene al fin pruebas tangibles que estudiar. Supongo que ahora también puedes pensar que este vídeo sale demasiado pronto como para que dichos científicos puedan sacar conclusiones definitivas. Pues resulta que, como ya dije antes, no es la primera falsificación de Jaime Maussan. En 2015 organizó un evento llamado Be Witness, se testigo. Una enorme conferencia en la que él, acompañado de otros investigadores, debían revelar la presencia de cadáveres alienígenas recuperados en Roswell ante una multitud de gilip... de personas que habían pagado una pequeña fortuna por asistir al evento. Bueno, dicho evento fue un desastre. Porque se reveló que las fotos presentadas pertenecían en realidad a una momia de un niño de dos años de una tribu precolombina tomada en un museo en Colorado. En 2017 cometió el famoso documental que pretendía la exhumación de una momia en Nazca. Y este documierdal ha dado que hablar. Porque desde entonces, un montón de gente se ha volcado en estas momias. Por ejemplo, la web The Alien Project lanzó una colecta de fondos para pagar los análisis para poder revelar la gran verdad al mundo. ¿Spoiler? Sale mal. Para empezar, la momia más grande, con un cráneo alargado y tres dedos en manos y pies, resultó... que era humana. El cráneo estirado era una práctica común en la época que consistía en atar el cráneo de un bebé cuando aún es blando y dejar que se solidifique en esa posición. También hemos encontrado trazas de esta práctica en el Egipto Antiguo. Es lo que científicamente se conoce como... una moda. No es más raro o extraterrestre que las mujeres jirafas africanas, las tribus que se meten platos en el labio o tubos en la picha. En cuanto a los tres dedos... resulta que la momia fue mutilada post-mortem. ¡Qué curioso! Pero las más interesantes son las que Mausana ha presentado ante el Congreso. Forman parte de una colección de unas 25 momias, completas o parciales. Y sí, hay que reconocer que no tienen una pinta muy humana. Para rondarnos por las ramas, estamos ante una colección de quimeras cripto-taxidérmicas. Tras este nombre algo flipante, se esconde una práctica bastante mórbida que sigue existiendo a día de hoy, que consiste en crear monstruos con partes de animales. Y cuando el monstruo se crea con partes muy diferentes, a la cosa se la llama quimera. Así que estas momias no tienen nada de novedoso. Son las mismas que podéis ver en el documierdal de Gaia.com desde 2017. Gaia.com, una web de streaming presentada por los mayores expertos en... Bullshitterismo. Gaia.com, una web muy seria que os habla sobre vida tras la muerte, extraterrestres, realidades alternativas, ángeles, chemtrails, adivinación, curación mediante la energía de la geometría sagrada. Continúo, ya has entendido que es el Netflix de los despiertos que aparecen en el Twitter de negacionistas out of context. Así que las momias que se han presentado ante el congreso son las mismas que se presentan desde 2017 en Gaia.com. No tienen nada de nuevo. Pero se ha hablado de una colecta de fondos. Pues bien, los análisis que se realizaron revelaron lo siguiente. Las costillas están hechas con huesos tubulares de pájaro. El hueso del muslo se utilizó para hacer los húmeros y los húmeros para hacer los antebrazos. Las tibias se reemplazaron por fémures y las muñecas se simularon con huesos escafoides y esfenoides humanos. Pero sobre todo en marzo de 2020, una tomografía comparativa mostró sin lugar a dudas que el cráneo completo de estos pseudo extraterrestres eran en realidad... cráneos de llamas. ¡Estoy sufriendo! ¿Ves estos crecimientos extraños? No son más que parte de la mandíbula superior del animal que ha sido seccionada. La única pregunta que queda por responder es ¿De cuándo datan estas quimeras? ¿Son recientes creaciones del rarito del pueblo? ¿O son los restos del pasatiempo del rarito del pueblo de hace mil años? Y antes de que me las sueltes tú en comentarios, ya lo hago yo. Pero Astrofreaky, a lo mejor un tipo hizo esto hace mil años para representar a los grises que los visitaron en aquella época. Muy bien. ¿Debo suponer entonces que alguien ha visto esto? Espera, espera. Te lo pongo más grande. ¿O esto? ¿O esto? Esto se llama imaginación. Existía hace mil años y existe a día de hoy. Y eso sería en el caso hipotético de que estas momias tengan realmente mil años. Porque otro análisis concluyó la presencia de adhesivo industrial. Y por industrial me refiero a... Creado por la industria. Vamos. Actual. Y ya que estamos desmontando choradas sobre ovnis, hablemos de este tipo, que declaró ante el Congreso de Estados Unidos que los ovnis existen y que el gobierno lo mantiene oculto. Y que los medios han aprovechado para crear todo el clickbait imaginable. Bueno, os resumo la situación. Primero, no declaró ante el pleno del Congreso. Declaró ante una comisión de investigación cuyo panel estaba compuesto exclusivamente de creyentes del fenómeno ovni. ¡Eto lo dicen ellos mismos! I will say that when I was younger in school, I read a book, a 1966 book, called Flying Saucers, Serious Business, and for a while, when I was a little bit younger, I thought it was the most important issue out there. Mr. Cabral says, as he writes these words, the UFO is emerging as a major topic of global importance. I can state that as a fact. Considering the thousands of testimonies and videos taken on people's phones and eyewitnesses accounts made by credible witnesses, it is unacceptable to continue to gaslight Americans into thinking that this is not happening or that the potential of intelligent life forms exists other than humans. Now, my career and training as a long-time and career educator and teacher and researcher tell me that we should never rule anything out. We know that our space, of course, is vast and undiscovered. The American public has a right to learn about technologies of unknown origins, non-human intelligence, and unexplainable phenomena. Esto es el equivalente de crear una comisión para investigar si en Estados Unidos hay racismo y que tu comisión de investigación esté compuesta exclusivamente de miembros del Ku Klux Klan. ¿Cómo decir que probablemente, probablemente, habrá un poquito de conclusión en su sesgo? Punto 2. Te resumo toda la declaración. Me han dicho que existen pruebas y que nos las ocultan. Eso es todo. La increíble y osada declaración de este payaso es la misma que encuentras en cualquier blog conspiranoico desde hace 30 años y curiosamente aporta el mismo nivel de pruebas. Así que no, no ha dicho nada nuevo ni ha aportado pruebas, pero el argumento en redes durante todo el verano ha sido que, como ha hablado al Congreso, debe ser verdad. Esto se llama falacio de autoridad y ya te he hablado de ello. Obviamente, se habla nuevamente de los famosos vídeos del Pentágono. Sinceramente, ya les he dedicado a una trilogía. Mike West lleva años demostrando una y otra vez que no son más que objetos banales. Y no voy a añadir más. Si os interesa el tema, os veis los tres vídeos que os dejo en descripción, así como el canal de Mike West. Con esto tenéis para entreteneros hasta la próxima impactante revelación sobre la vida extraterrestre. Así que... Resumiendo. En estos últimos meses, las pruebas de vida inteligente extraterrestre se resumen en unos vídeos desmentidos hasta la saciedad desde hace años. Un tipo que dice que nos ocultan cosas, que no tiene pruebas, pero que... Armecaz, hermano, que te juro que es verdad. Y un falsificador reincidente que presenta ante el Congreso Mexicano un collage de trozos de animales y humanos refutado mil veces desde hace años. Sí, sé que mis vídeos de refutación tienen un aire condescendiente. Pero entiéndeme. Puedes creerme cuando te digo que soy el primero que espera con ansias el contacto con una civilización extraterrestre y por dos razones. La primera es porque el hecho de que exista gente ahí fuera podría ser el mejor motivador para que la humanidad deje de lado sus diferencias estúpidas y que empiece a funcionar en conjunto todos remando en la misma dirección por primera vez en la historia. La segunda es que sería la respuesta a una pregunta fundamental. Si es posible que la humanidad se convierta en una civilización interestelar. Existe, sí o no, un futuro para nosotros en las estrellas. Si encontramos una civilización extraterrestre la respuesta sería un rotundo sí porque otros lo han logrado antes que nosotros. Y me muero de ganas de que esto sea verdad. Pero que tenga ganas de que esto sea verdad no implica que vaya a tragarme sin masticar la primera bufonada que aparezca. Y esto esto de aquí esto es una bufonada a la enésima potencia. Esto es solo un tipo que quiere sacar pasta de un puñado de crédulos. Espero con impaciencia la primera prueba real de visita extraterrestre porque entre tanto os recuerdo que estamos atrapados en un planeta cuyo clima se va a la mierda y con el riesgo real de volver al renacimiento o a la edad media el día en que agotemos las reservas de petróleo. Sí, sí, el renacimiento. Ese maravilloso periodo con carros de caballo y hambrunas. Y añadid los millones de personas que van a añadirse a la fiesta porque su país se ha convertido en un desierto. Así que sí, si los grises se presentan significa que podemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia la conquista espacial, que existen reservas de energía casi infinitas y que solo tenemos que enfocarnos en ello para aprovecharlas. Significa que hay recursos que podemos aprovechar en el espacio y que nuestra especie puede tener un futuro en otros planetas. Por otra parte, me niego a darle mi dinero a un estafador solo porque tengo miedo de que el viaje interestelar sea imposible. Esto no es otro vídeo de refutación de alguien que no quiere creer en los extraterrestres. Esto es un vídeo de refutación de alguien que espera con toda su alma que exista. De hecho, te hago una promesa. El día que tengamos algo concreto y tangible me lanzaré a hacerte un vídeo inmediatamente para anunciarte que sí, al fin, los hemos encontrado. Pero hasta que ese día llegue, esto, esta cosa de aquí, esto es simplemente mierda. ¿Quieres encontrar vida en el espacio? Deja de perder tu tiempo con las webs y los canales de YouTube de esta gente. Estudia biología, hazte investigador y centra tus investigaciones en la senobiología. Hay miles de personas que hacen experimentos para ver si podemos encontrar vida más allá de la Tierra. Son esa gente que trabaja con los sensores de sondas espaciales y con los datos de observatorios astronómicos, por ejemplo. Y sí, estudiar realmente esta cuestión es un poquito más difícil que dar tu dinero a trileros. Así que si te cabrea que desmienta casos ovnis, recuerda que estoy de tu lado. ¿Ah? Llevo toda la vida esperando que descubramos a esos putos alienígenas. Pero hasta que ese momento llegue, no me apetece que un charlatán me tome el pelo. Y tampoco quiero que te pase a ti. Y por eso te aviso. Te lo pido por favor. Aléjate de los vídeos borrosos y sin contexto. Y de los testimonios en plan arme caso hermano que te juro que es verdad. Exige pruebas sólidas. Ignora los titulares clickbait. Esperemos que un día con suerte encontremos la verdadera prueba. La de verdad. Y hasta entonces levanta la vista al cielo sea astrofriki y a más ver.